No se pierda este Jeep 2020. A continuación, estas son algunas de las estupendas opciones de este vehículo. Cámara de marcha atrás. Controles de audio en volante dirección. Control de tracción. Control de estabilidad. Entrada sin llave. Sistema antibloqueo de frenos. Bluetooth. Volante de dirección tapizado en cuero. Bolsa de aire para conductor. Dirección asistida. Columna de dirección ajustable. Frenos de disco en las cuatro ruedas. Ruedas de aluminio. Control de velocidad de crucero. Arranque sin llave. Tapetes de piso. Tracción en las cuatro ruedas. Control de climatización. Haga su decisión ahora con este auto que debe tener. Contáctenos hoy mismo y aprenda más de este auto. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.